Se juntan los más grandes, claro, aquí está, Magno Medina Morales en el saxo y en el tenor, Alan Mamani, sí, es la Orquesta Internacional Pacífico del Folclor, y ahora viene una dulce voz, sí, desde Espinar, Cusco, Perú, para el mundo entero, Flor y Aureñita. Pica flor, tarmeño, porque fue pretende, pica flor, tarmeño, porque fue pretende, picarán las flores que ya tiene un dueño, picarán las flores que ya tiene un dueño. Pica flor, tarmeño, porque fue pretende, picarán las flores que ya tiene un dueño, picarán las flores que ya tiene un dueño, Picarán las flores que ya tiene un dueño, picarán las flores que ya tiene un dueño. Ay, 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 ay prosigue tu vuelo, pica flor tarmeño, prosigue tu vuelo, que volando se halla amor y consuelo, que volando se halla amor y consuelo, pica flor tarmeño, prosigue tu vuelo, pica flor tarmeño, prosigue tu vuelo, que volando se halla amor y consuelo, que volando se halla amor y consuelo, que volando se halla amor y consuelo, que volando se halla amor y consuelo. Para mis amigos de la partería global, así Plácido Condori y la señora Yolanda Chávez, ¡oh no! Pica flor cuidado, caigas a la trampa, te corten las alas, por enamorado, Pica flor cuidado, caigas a la trampa, te corten las alas, por enamorado, Cuidado cuidado, Juan Luis Gispe, que ahí está la señora Sara Condori, ¡esa vuelvecita!